Por el sol en los montes, por la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Sé que después habré de gozar lo dicho y la paz que Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere, el que se conmueve, el que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad. Y que todo aquel que llega a morir, empieza a vivir una eternidad. Sé que el sol en los montes, por la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Gracias. 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 Gracias.